¿Castillo de derecha? Es un disparate supremo el perpetrado por Vladimir Serrón y su cúpula partidaria de acusar al actual gobierno de derechista o de caviar. Si algo caracteriza claramente al régimen de Castillo es su izquierdismo manifiesto. ¿Qué política pública de derecha ha aplicado en estos primeros meses de gobierno? ¿Qué derechista agazapado se ha infiltrado en las filas del régimen? ¿Qué indicio de su juzgamiento a los grupos de poder, si como derecha mercantilista se le quisiese clasificar, puede apreciarse en las decisiones del Ejecutivo? El de Castillo es un gobierno de izquierda y como tal un gobierno lleno de mediocridades y errores propios de los regímenes que siguen esa línea ideológica. Por lo pronto, una clara aversión a lo que significa la inversión privada, sin cuyo aliento no tendremos forma de remontar tasas de crecimiento del PBI superiores al mediocre 2% que la mayoría de expertos pronostica para el siguiente lustro. Habrá pocas nueces izquierdistas, es verdad, porque felizmente funcionan en el país los poderes de contención institucionales. El Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, de diversas formas, le han hecho saber al Ejecutivo que no es un poder dictatorial y tiene que ceñirse a ciertos cartabones. La medianía en el ejercicio del poder va a caracterizar a este gobierno precisamente por ser de izquierda, y lo reiteraremos hasta el agotamiento. Lo que el Perú necesitaba más que nunca en las actuales circunstancias es un shock de inversiones capitalistas que permitieran remontar la recensión pandémica en el corto plazo y en el mediano la inercia proinversión, salvo en el periodo del segundo lanismo de la transición post-Fujimori. Y Castillo y sus diletantismos izquierdistas no generarán la confianza necesaria para alentar ese proceso. La única manera de siquiera rozar mínimamente un grado de inversión privada interna poderosa es descartando la Asamblea Constituyente Corporativista que aún piensa ejecutar. Más temprano que tarde esperemos que se dé cuenta del desmadre que implicará ese proyecto y lo deseche, pero el tiempo que demoren a hacerlo será tiempo valioso perdido para el país. El Perú necesitaría 20 años seguidos de gobiernos promercados para acceder a ser un país medianamente desarrollado y con grados de disminución de la pobreza y de las desigualdades tales que se desarraiguen ideas pasadistas como las que alberga un sector significativo de la ciudadanía. Castillo claramente no forma parte de ese proceso. Su izquierdismo rampante lo condena a la mediocridad. Gracias por ver el video.